¡Hola! Esto es Gigas de Tiza, yo soy Antonio Reyes y hoy vamos a hablar de cómo hacer una rúbrica en dos minutos. ¡Dos! Lo anticipo, probablemente esta no sea la forma más ortodoxa de hacer una rúbrica, pero, pero... Bueno, pues como aplicación base para utilizar, realizar una rúbrica que te sirva como sustento para modificar y hacer la tuya propia, pues creo que puede estar muy bien. Hay una aplicación, que va a ser la que utilicemos ahora, que nos permite crear rúbricas de una manera bastante rápida, bastante eficaz, puede ser bastante interesante. Vamos a ello. Aquí estamos. Bueno, ante todo que quede muy claro que esto no nos va a solucionar la vida, pero si es la primera vez que te enfrentas a la realización de una rúbrica, creo que puede ser un buen punto de partida. Aquí tenemos la aplicación, Rubistar. Sí, como Movistar, pero para rúbricas, Rubistar. Y aquí arriba tenéis la página donde podéis acceder a ella. Aquí en la descripción del vídeo, más abajo, encontraréis el enlace directo, ¿no? Bueno, vamos al grano. Directamente, si aquí ponemos una referencia, aquí donde pone crear una rúbrica, ¿sí? Vemos una referencia a crear rúbricas acerca de proyectos, cuestiones de lectura, arte, matemáticas, ciencias, música... Bueno, en fin, un montón de cosas. Nosotros vamos a centrarnos, para ver este ejemplo, en proyectos. Vemos proyectos, proyectos orales, productos, investigación, descesos de trabajo... Bueno, hay muchas opciones. Vamos a centrarnos en el primero de ellos, que puede ser bastante común a prácticamente cualquier asignatura. Quien no hace un debate en clase, ¿no? Así es que vemos un debate en clase. Bueno, estos datos hay que cumplimentarlos. Por supuesto, cada uno que cumplimente los datos que estime oportuno. Aquí hay que poner el código postal. Si no, nos dice que nada. Y aquí llega lo realmente importante. Atención, que es donde empieza la magia. Vamos a ver. Dice categoría. En categoría, ¿qué es lo que hay que escoger? Bueno, tenemos que seleccionar qué aspecto queremos valorar acerca del debate en este caso, ¿no? Por ejemplo, por defecto, ya nos vienen elaborados una serie de elementos. Queremos analizar, por ejemplo, el estilo de la presentación de las ideas. Cómo se maneja la información. Cómo organizan las ideas. Cómo utilizan los datos, las estadísticas, su capacidad de rebatir. Y tenemos que ir escogiendo una a una, en cada uno de ellos, lo que queramos. Así es que empezamos. Y aquí es donde llega el gran momento. Por ejemplo, yo quiero empezar a valorar su estilo de presentación. Y en cuanto seleccionamos, atención, tachán, se acaba de crear la magia. Esto ya aparece totalmente complementado. Por supuesto, todo esto es personalizable. Si no nos gusta esta denominación, podemos poner directamente lo que nosotros queramos. Por ejemplo, presentación. Aquí, los números 4, 3, 2, 1. Podemos poner notas cualitativas o opciones cualitativas. En vez de números, cualitativamente lo que escojamos. Seguimos. Por ejemplo, queremos valorar ahora cómo manejan los datos y las estadísticas. Pues vuelve a ocurrir lo mismo. Cómo es la capacidad, qué capacidad tienen para rebatir los alumnos. Cuál es su forma de organizar las ideas. Y una vez que tengamos la rúbrica cumplimentada, le damos aquí a enviar. Y atención, tenemos la rúbrica hecha. Ni más ni menos. Tenemos varias opciones. Una de ellas directamente puede ser copiar esto, darle a copiar y pegar. Y directamente llevárnosla a un documento de Word y editarlo como nosotros queramos. O directamente podemos darle aquí a imprimir o descargar. Y entonces nos da múltiples opciones, como podemos ver aquí, para descargárnosla. Probablemente la más operativa sea descargarla en Excel, pero cada uno que la descargue absolutamente como quiera. Bueno, y hasta aquí. Esta es Rubistar, una herramienta que nos permite hacer rúbricas en un tiempo récord. ¿Qué te parece? Comenta aquí más abajo en los comentarios del vídeo. ¡Un saludo!